Hola Capricornio, bienvenido una vez más a tu canal. Si eres nuevo yo te invito a que te suscribas. Semanalmente encontrarás aquí predicciones. Empezando el mes de septiembre con toda la energía, todo el positivismo, emprendiendo, arrancando con toda la actitud. Recordarte que este es el mes de la reconciliación, del diálogo. Es el mes del amor y también de la amistad. Valora las amistades, atrévete en el amor. Vamos a ver qué es lo que hay para ti. Yo pido mi Padre Celestial a todas mis guías, ángeles, arcángeles, toda mi corte india, me permita visualizar mediante estas cartas cuál es ese destino inmediato que hay para las personas de Capricornio la primera semana del mes de septiembre del año 2020. ¿Qué es lo que hay para Capricornio? Signo elemento tierra. Vamos a ver Capricornio. ¿Qué es lo que hay para ti esta primera semana de septiembre? Ok, 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 ok. El tiempo del dolor y el sufrimiento ya pasó. El tiempo del arrepentimiento, el tiempo del extrañar, el tiempo de sentirte mal, sentirte menos, sentirte fuera de lugar, sentirte triste, melancólico. Ya pasó, te lo digo. Este mes de septiembre debes arrancar con toda la actitud. La vida te da un nuevo chance en el amor, Capricornio. Para que sanes, para que liberes, para que creas en ti, para que disfrutes y vivas algo lindo referente al amor. ¿Por qué? Porque generalmente tu pasado no es muy bueno. No me refiero a que seas mala persona. Me refiero a que quizás algunas personas no te valoraron. Te hicieron sentir menos, te hicieron sentir mal. Todo eso te marcó definitivamente. Pero ahora lo que viene para ti es un periodo de abundancia. Es un periodo de mucho amor, de mucha riqueza emocional, espiritual. Veo que hay justicia para tu vida. Después de tanto dolor, tanto sufrimiento, después de rogar, después de llorar, después de sentirte solitario, solitaria, después de tantas decepciones, llega la justicia divina por fin sobre ti. Se abre esa gran copa del amor con la reina de copas y te está diciendo con la carta más grande del tarot. Te dice, Capricornio, ha llegado tu momento y espero que esta vez lo aproveches. Estás justo a tiempo divino de poder iniciar una nueva relación, de poder iniciar algo único con una persona. Una persona que viene a tu vida a enseñarte que el amor vale la pena, enseñarte la nobleza, enseñarte la pureza, enseñarte que no todas las personas son iguales y que las personas realmente tienen sentimientos puros. Es una persona que conocerás o conociste por medio de una amistad o vas a conocer o referente a la parte laboral le conocerás a esta persona. Puedo anunciarte que es una persona de sentimientos profundos. Quizás si te das la oportunidad con esta persona te iría muy bien. No tendrías dolor ni causaría esta persona de excepciones en tu vida. ¿Por qué? Porque es una persona sana espiritualmente y es una persona que ha trabajado por lo que tiene y por lo que es ahora mismo. Acompañando a las de pastos viene el caballero de espadas. Se necesita determinación, Capricornio. Determinación para cortarle a quien haya que cortarle. Determinación para decir sí cuando hay que decir sí y no cuando hay que decir no. Dejar el pesar y dejar la pena a un lado. Si es sí, es sí. Si es no, es no. Y punto final. Una nueva etapa en tu vida, en la parte laboral, en la parte económica y en la parte del amor arranca para el mes de septiembre. Dice que este mes de septiembre la comunicación se va a activar demasiado y va a llegar el equilibrio siempre y cuando te lo propongas. ¿Por qué? Porque veo que muchos de ustedes van a sentir duda. Duda porque le tienes miedo al compromiso o le tienes miedo a la decepción. Te recuerdo, Capricornio, que tú ya viviste eso. Sí, el destino es justo. El destino no te hará vivir dos veces la misma situación. Sí, ya has aprendido. Eres una persona que ha recogido de todo lo que ha vivido y se ha vuelto a reconstruir. Ya eres una nueva persona. Es momento de disfrutar. Es momento de seguir adelante, de lucha. Dice que luches en la parte del amor. Es la parte que estaba más fría en tu vida en este momento. Lucha por eso. Porque vas a obtener buenos frutos. ¿Por qué? Porque me sale en la carta central la gran copa del amor. En las de copas me sale junto al tres de espadas y junto al nueve. Tienes miedo. Tienes miedo y piensas mucho que esta persona quizás no te pueda brindar lo que tú buscas. O tienes miedo que esta persona por un momento te haga sentir bien y luego se vaya y te deje solitario o solitaria. Le temes al dolor. Por eso piensas tanto si dar esa oportunidad o no. Sin embargo, veo que esta primera semana de septiembre te estarás aventando a vivir y a experimentar nuevas cosas en esa parte. También veo que te preocupa la salud de una persona. Quizás una persona de tu familia estará un poco delicado o delicada de salud y te va a estar preocupando mucho esa situación. Trata por favor de descansar y coordinar tu ciclo del sueño porque lo veo muy descoordinado y esto podría traer afecciones en salud próximamente. Asimismo, te podría decir que estarías reuniéndote con amistades este fin de semana este o el que viene. Pero veo que viene una reunión de amistades porque te veo por ahí hablando, charlando, contando, diciendo. Acompañando al nueve de copas se encuentra el seis de bastos. El nueve de copas está diciendo poco a poco vas a tener esa plenitud y eso que tanto querías. Ya vas en camino, vas en camino correcto. En este momento muchas cosas dejaron de preocuparte o dejarán de preocuparte y empezarás a pensar en ti. No vas a pensar en el que dirán. Empezarás a pensar en ti, en cómo te sientes y si te sientes agradable o no. Y respecto a ello vas a actuar y así es como debe ser. Te felicito mi querido Capricornio. Te puedo anunciar que hay una persona aquí que se arrepiente de no haber dado todo lo mejor de sí para contigo. Veo que una persona te estará diciendo. Ok Capricornio, me duele, no quiero que estés con tal persona, me haces falta, porque te alejaste. O alguien está ahorita mismo preguntándose por qué se alejó Capricornio de mí, porque ya no me contesta, por qué esa distancia, qué hice mal, porque esta persona quizás no sabe lo que hizo mal. Y se está preguntando esto en este momento pues porque te extraña. Veo que es una persona que te extraña, alguien con la que tuviste una conexión de un pasado. O quizás en un presente reciente, simplemente que ahorita mismo no está contigo, o ahorita mismo no está hablando contigo. Ofertas, amistades, prosperidad, plenitud. Arrancas un nuevo ciclo en la parte laboral o en la parte estudiantil, donde te irá muy bien, será una muy buena etapa. Este fin de año será excelente para ti, mi querido Capricornio. Será muy diferente a los demás, a los que ya habías vivido. La carta de la muerte dice Capricornio va a cambiar drásticamente. No será el mismo que era al inicio del año. Ahora es diferente y será aún más diferente porque Capricornio ya está trabajando en sí mismo. No está invirtiendo tiempo en los demás. Ahora solo piensa en su estabilidad y así es como debe ser. Con los hijos, dificultades y problemas por malos entendidos o soberbias. Tienes que, por favor, reprender a tus hijos ahora porque más adelante podría ser dificultoso, con problemas. Así mismo podría indicarte que alguien te envide, alguien te mira desde lejos como que, ay, mira, esta persona tiene esto, esta persona tiene aquello, yo no tengo nada. Alguien cercano a ti o que tuvo contacto contigo te envidia mucho. Por ahí los veo mirando tus redes sociales, viendo qué tienes, qué no tienes para criticar. ¿Sí? No hagas caso a estas críticas. Mi padre siempre me dice, criticaron a nuestro Señor Jesucristo que podemos esperar nosotros los mortales. Entonces una crítica va y viene. Tú sabes quién eres y para dónde vas. Esto no te tiene por qué afectar. ¿Vale? Vamos a ver mis Capricornios solteros. ¿Qué es lo que hay para los solteros de Capricornio? Se abre la carta del mundo con el seis de espadas y el las de oros. Tenía que pasar de esa manera, tenías que alejarte definitivamente de una persona para poder dar inicio a algo nuevo. Si no hubieras cerrado ese ciclo completamente con esa persona, no tuvieras ese algo que ahora mismo estás empezando a tener. ¿Vale? El mundo se abre para ti con nuevas ofertas y nuevas oportunidades. Te aseguro que el año que viene estarás realizando un viaje fuera del país o fuera del lugar donde te encuentras. O quizás sea a fin de año, ¿sí? Pero te veo realizando un viaje. El as de oros dice que estarás contento, contenta con lo que vas a lograr, con lo que vas a tener, ya sea en la parte amorosa o en la parte económica. Pero veo satisfacción, veo Capricornio satisfecho. Por aquí te veo cerrado a una oportunidad, una oportunidad al parecer que una persona del pasado que viene a decirte mira, aquí estoy, aquí tal cosa, pero te veo muy cerrado ante esa posibilidad. Veo más bien que quieres como algo nuevo, como algo limpio, como algo que no te haya causado daño ni dolor. Vamos a ver muchas exparejas Capricornio. Ok, muchas exparejas Capricornio ya perdieron la fuerza y la voluntad de querer regresar o de querer reconciliar las cosas. Veo que muchos de ustedes ya no quieren esta expareja o ya se dieron por vencidos o quizás sea la otra persona. Veo que alguien aquí ya no tiene la fuerza para emprender algo nuevo. Sin embargo, con el ermitaño dice que más adelante podrías estar considerando esta posibilidad, pero que por ahora lo importante es mantener la distancia y el respeto, me dice aquí. Mientras no haya respeto, es mejor dejar las cosas así. Si hay respeto y hay ya concordancia entre lo que se habla, ya podrías dar como una nueva oportunidad. La estrella dice que tienes que fluir, tienes que dejar que las cosas pasen. Por favor, no te recomiendo escender vela ni nada hacia estas personas si me estás escuchando Capricornio. ¿Por qué? Porque vas a adelantar los sucesos y no se puede de esa manera. Tienes que dejar que el universo haga, actúe solo. No te des ayudas extras ni vayas a consultas de tarot ni nada por el estilo. Deja que esto suceda solo. ¿Por qué? Porque son etapas y cosas que tienes que vivir y tienen que pasar de esa manera. No puede ser de otra. Siempre tiene que ser de esa misma manera. Vamos a ver cuál es el mensaje espiritual para todas las personas del signo Capricornio. ¿Cuál es ese mensaje que le das? Mi Padre Celestial, mis astros, mis guías, mis cortes indias. Después de quizás mendigar amor, rogar amor, suplicar atención, llega el momento, llega una persona que te da todo aquello que tú siempre has querido. Una persona que te ve como su más grande tesoro. Una persona que te hará sentir en las nubes. Literalmente te lo dejo saber. Hay una persona aquí que te hará sentir muy importante en su vida. Quizás sea una alma gemela con la cual vas a tener mucha conexión, mucha confianza y vas a compartir momentos inolvidables. Asimismo dice, por favor, ya Capricornio no trabajará hacia personas del pasado. Ya Capricornio está cerrado a esa posibilidad. Ahora quiere trabajar hacia el futuro y ahora quiere dejar que las cosas fluyan y haces bien. No es recomendable. No es recomendable por ahora volver al pasado. Algunas de ustedes o algunos de ustedes les digo si vuelves al pasado con una persona y no está seguro ni segura podría haber un embarazo o podría haber una situación bastante complicada entre ustedes. Otros les informo esta persona de tu expareja o la persona con la que quizás tuviste algo. Bueno, esa persona especial que tú quieres y aprecias en este momento tiene a otra persona. Entonces, por favor, ¿qué haces tú desgastando tus pensamientos, tus ilusiones, tus energías en alguien que no lo hace por ti? No es para todos, es para algunos. Solamente para algunos, sobre todo aquellos que cumplen años a partir del 15 hacia allá. Es todo lo que tengo para ti, mi hermoso Capricornio. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Nos encontramos la siguiente semana aquí en tu canal con más predicciones.